¿Cuántos toman mate dulce y cuántos toman el mate amargo? ¿Sí? Sí. Porque ponerle azúcar es como añadirle más al chocolate y tampoco estamos tan acostumbrados. Las papas fritas. Le ponemos el ketchup por arriba, se lo ponemos al costado y después las untamos. Es otro dilema que también tenemos, que son cosas básicas pero por ahí a veces nos dividen un poco como sociedad. Ya está impuesto una manera a hacer las cosas. Nosotros a veces no las hacemos de la otra por miedo a que piensen que somos distintos o algo así. Cuando estamos solos, yo creo que es el momento para probar estas cosas nuevas. Para tomarte un mate dulce, para, qué sé yo, ponerle azúcar a la chocolatada, probarlo y realmente darte cuenta si está tan mal o solamente te estás basando en que los otros dicen que está mal. Es el momento en que podés, qué sé yo, ponerle dulce leche a una frutilla y ver cómo queda. Y, en total, nadie te va a decir nada. A mí me pasa mucho esto, muy fuerte, con la música. Cuando estoy con mis amigos, suelo escuchar un tipo de música, que es lo que escucha todo el mundo, que son los temas de moda, la canción del verano y esas cosas. Pero después, cuando estoy solo, por ahí escucho otra cosa. Me gusta más explorar, descubrir cosas nuevas, conocer nuevos artistas, nuevos géneros. Y, qué sé yo, a veces pienso qué pasaría si voy con mis amigos al centro y me pongo a escuchar Beethoven así, con el parlante del auto. Pero, no sé, creo que todos nos mirarían raro y sería incomodísimo. No sería algo que ya sería desubicado, digamos. Pero, sí, cuando estoy solo, creo que estoy en todo mi derecho a escuchar y disfrutar de la música como yo quiero. Porque es un momento que yo tengo solo y que, justamente, lo tengo para disfrutar y probar cosas nuevas. Creo que tenemos que dejar de pensar tanto en cómo lo hacen los otros o cómo la sociedad quiere que lo hagamos. Porque, sí, hay un momento en que nos tenemos que comportar, como la sociedad dice. Pero, también hay un momento en que podemos disfrutar de probar las cosas nuevas. Yo los invito a que prueben un mate dulce. Pongan la azúcar a la chocolatada, qué sé yo. Prueben cosas nuevas porque está buenísimo. Lean un libro de algo que realmente les interese, aprendan algo nuevo, escuchen la música que quieran. Porque están solos y no va a haber nadie ahí para juzgarlos y decirles, che, el mate dulce no es mate. ¿Cómo vas a escuchar eso? Poner música de verdad. Así que, bueno, los invito a eso, a que puedan, cuando estén solos, probar algo nuevo que les puede gustar mucho e incluso después se lo pueden compartir a alguien más. Aplausos. 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 Aplausos.